Muchas gracias, señor presidente. Señor Ibañez, solamente le acabo de decir que perdió las elecciones en todos los sitios, pero bueno, se le alba unida o no sé por qué. El punto 188 del programa electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas decía aprobaremos una ley para el emprendimiento joven y para la mujer en el sector agrario que contemple el estatuto del joven agricultor, el acceso a la titularidad de las explotaciones, los beneficios fiscales, las medidas que favorezca la acepción de explotaciones entre personas mayores y jóvenes. Sin embargo, en la comparecencia del señor consejero de Agricultura, su único compromiso fue crear un plan de agricultura y ganadería joven, en el cual dice que se elaborará en coordinación con otras organizaciones profesionales y aquellos entes interesados, con los mismos objetivos. Entonces, aunque mantenemos la pregunta en la cual dice en qué consiste este plan de agricultura y ganadería joven, nosotros gustaría saber también ese cambio de criterio entre cambiar una ley por un plan. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, presidente. Señoría, el plan Agricultura y Ganadería Joven consiste en dar respuesta a un problema que tenemos, no solo los castellanos y leoneses, sino también el resto de españoles, así como los europeos, que es el envejecimiento de nuestro sector a través de una fórmula, que es la incorporación de los jóvenes al mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Señor consejero, espero que en su réplica sea un poco más explícito y nos explique el plan. Efectivamente, todos estamos de acuerdo que el reloj generacional es lo más importante, pero claro, es que ustedes mienten en las cuentas. Por ejemplo, el año pasado, en esta misma Cámara, en abril del 2018, la señora consejera de Agricultura decía que se habían incumplado 2.700 jóvenes y usted en su comparecencia ya solo habló de 2.600, un año y medio después. Además, no sabemos los datos porque solamente está publicada la resolución del año 2015. No sabemos lo que pasó en el 2017 ni en el 2018, porque hay que hacer un auto de fe para creernos que se está produciendo ese reloj generacional y, aparte, que nunca nos contesta, nos quieren contestar cuántos abandonos hay. Y, además, nos sorprende que pasen ustedes una promesa electoral de una ley que tiene a tan solo un plan, un plan más. Es que esta es la consejería que usted preside, la consejería de los planes. Agrohorizonte, plataformas de competitividad, plan para el cooperativismo, planes y más planes y, sobre todo, lo peor de todo, son recursos adicionales y solo lo que se pueda detraer del programa de desarrollo rural. Además, creemos que realmente no se afrontan decididamente los verdaderos problemas que aparecen en el campo y que voy a poner unos ejemplos que no son míos. Estoy completamente de acuerdo con el presidente de Asaja, Castilla y León, que la semana pasada denunciaba lo caro que era tanto el alquiler como la compra y venta de las tierras en Castilla y León. O esa ayuda que ha hablado el consejero de la presidencia de suministros de agua y le voy a poner los ejemplos. Unas cisternas en el mes de abril y mayo valían 6.000 euros, en cuanto ponemos una subvención se suben a 8.000 euros. O un sondeo, por ejemplo, que también valía unos 8.000 euros, esto ha subido a 10.000 euros. O que, aunque la semana pasada aprobamos una proposición no de ley para exigir a las entidades financieras de que no les carguen con otros productos financieros, la verdad es que al final se hacen préstamos por menos de 25.000 euros en el cual hay federatario público y, por tanto, no se puede demostrar que se les engaña. A lo que les quiero decir es que a estas fechas lo único que queremos es que realmente se trabaje por los agricultores y por los ganaderos y que no hagamos demagogia y, sobre todo, que los planes sin dinero no valen para nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Gracias, presidente. Señoría, con el plan lo que pretendemos, como le decía anteriormente, es incorporar a nuestros jóvenes. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un plan en el cual estén involucrados no solo las organizaciones profesionales agrarias, sino también los jóvenes. Queremos escuchar a los jóvenes de nuestros pueblos para ver cómo podemos incorporar a los mismos a nuestro sector. Ayer teníamos el Consejo Consultivo en Madrid con el ministro Planas y hablábamos desde la posición que tiene Castilla y León en relación a la incorporación de los jóvenes y que ha sido consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, así como con las propias cooperativas, de cuáles son las barreras que están impidiendo que nuestros jóvenes se acerquen a nuestro mundo agrario. Barreras que van desde la imposibilidad de acceder a la tierra, las dificultades de acceder a las inversiones, también, como no, todo lo que tiene que ver con la imagen del sector, el excesivo individualismo. Y para todas estas barreras les decíamos que nosotros proponemos que haya en la nueva PAC un plan de reestructuración de explotaciones, un traspasa entre los agricultores de más edad respecto a los posibles jóvenes que se puedan incorporar. Veremos a ver cómo discurre eso en la política agraria común. Pero mientras eso acontece, desde luego nosotros vamos a seguir incidiendo en la incorporación de nuestros jóvenes. 2.600, como usted decía, más de 91,5 millones de euros invertidos en el presente mandato. En relación al PDR, el doble, doblamos la cifra respecto al periodo anterior, 180 millones respecto a los 90 que había, como le digo, en el anterior periodo. Por tanto, vamos a hacer que esa incorporación, esa meta que tenemos, que nos propusimos en la comparecencia del 4 de septiembre de los 3.500 jóvenes, sea una realidad. Ahí vamos a seguir trabajando. Pero lo que sí que es importante es que tengamos todos sensibilidad. Sensibilidad que yo he lamentado en este caso del gobierno de España en relación a las medidas de sequía. Se acaba de aprobar un real decreto ley el pasado 20 de septiembre, precisamente respecto o en relación a distintas circunstancias climatológicas que han acontecido en este país, y la sequía de Castilla y León ha brillado por su ausencia. Y yo lamento mucho que eso haya ocurrido. Y por eso yo le digo que vamos a contar también con todos ustedes en la elaboración de este plan, porque el futuro de nuestro sector está en manos, sin lugar a dudas, en nuestros jóvenes. Muchas gracias.